Me gustaría llevarles a ustedes un nuevo capítulo de... ¡El puesto a dedo! El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo Tinc, 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 tinc Marín de dos pingües El presidente será Camel Ay, mach Yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio, mi amor El puesto a dedo ¿En qué confía Oumani? ¿Cuáles son las cosas maravillosas Que está haciendo el alto mando Del país en este momento? Bueno, vamos a Vamos a hacer un recuento De lo que fue el Gastro Cool ¿Te acuerdas del Gastro Cool? El evento que preparó Liz Cuesta La primera dama O la dama puesta a dedo también La primera dama puesta a dedo Todavía más puesta que Esto es Dedo uno y dedo dos ¿Ok? Bueno, pues Hay unas declaraciones Donde escuchamos por primera vez Al menos yo La voz De esta señora Yo pensé que era muda Pero no La mujer habla Claro El metal de voz Ay, Dios mío Imagínate que prefiero el de Jaila Prefiero la nasalidad de Jaila Que la voz de la primera dama Mira Mira como Desde Cuba Desde dentro de Cuba Graban todo esto Para Telesur Esto no lo pusieron en Cuba Esto el pueblo cubano No lo vio Porque el pueblo cubano Puede ver Telesur Pero mira el recuento De Gastro Cool Lo que cocinaron Cómo lo venden Cómo todo En las propias palabras De este tipo de gente Descarada En las que confía Osmán y García Miren ahí La gastronomía Forma de la cultura cubana Y es un sueño Que sea reconocida Para Pero ella habla así ¿Eh? No está doblada La voz Ustedes no han doblado La voz de esta mujer ¿Cómo ella va a hacer La primera dama Y va a hablar así La gastronomía ¿Para mí que eso De michelito Dando chuchu ¿Pero qué es esto? Caballero ¿Ustedes están seguros Que ustedes no le han puesto Una voz falsa a esta mujer? Mira que después Me van a demandar Van a salir Va a salir La profesora De español Literatura En inglés Oye A defender A la primera dama Vamos a ver Vamos a escucharla Vamos a escucharla No la juzguemos Vamos a oírla Gastronomía como patrimonio De la nación Ese es el gran proyecto Ese es el gran sueño En esta clase magistral El chef Jorge Luis Bello Muestra Cómo se prepara La langosta cubana Ay para ahí Para Para ¿Cómo se prepara La langosta cubana? ¿Qué es la langosta cubana? Si la langosta cubana No existe Para el pueblo de Cuba ¿Desde cuándo Tu familiar en Cuba No puede comerse Una langosta Con el salario Que le pagan Desde hace 60 años? La langosta cubana No existe Si en Cuba La gente no puede comer langosta Y cómo esta gente Van a hacer un evento De gastronomía cubana Dedicado A la langosta Eso fue que Mariela Castro Con Mariscones S.A. Quiso entrar Y vender también Su producto Olvídate de eso Porque quién es la jefa De todos los mariscones Vaya mariscones En el sentido De que es marisco grande Están los marisquitos Y los mariscones Que son la langosta Y ya la cosa más grande Pero te das cuenta Cuál es el descaro Tan grande Que tienen esta gente La langosta cubana Cuando el pueblo No lo puede comer Hace años Que no lo puede comer Sígueme poniendo esto Por favor Explicar las características Del marisco Y su valor nutricional Comienza la magia En minutos Para ahí Comienza la magia Significa que aparecieron Las langostas Por arte de magia Porque llevan Años perdidas ¿No? Sigue poniendo Exquisitos platos La langosta saoco A base de coco Y aguardiente Y la langosta varadero Con ron Habana club Y salsa criol En Cuba Todo es cultura La comida La música El ron El habano El café El chocolate ¡Para! ¿Chocolate es cultura Según Jaila? ¿Eh? O el chocolate El que viene Fruto de la tierra De Guanabaco ¿Cómo se llama? De Guantánamo Por allá De Baracoa De Baracoa ¿Eh? Del cacao Como fruta Ah, no me asuste Porque yo dije Coño, ya la diva Del pueblo hambriento Yo lo reconoció A ver, Prieto Le da Digo, Alpidio Le da una medalla Vamos a ver Vamos a seguir viendo Este fraude Y yo pienso que todo Y yo pienso que todo Está relacionado Hay muchas canciones Dedicadas A la cocina Y pienso que Que el enlace Funciona Perfectamente Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla ¿Viste? Esto es lo que Esto es lo que le venden ¿Por qué no hacen Gastro Cool Y explican Cómo se cocina El picadillo De soya? ¿Me dijo qué? Oye Que llegó la diva Esto es reggaeton Con mané ¿Pero qué es esto? Digo, cállate No entres al estudio Hablando Ay, Dios mío Eh, miren lo que Realmente le sucede Al pueblo de Cuba En comparación Con la alta élite Que puede disfrutar Del gastro cool Y las delicias culinarias Preparadas Para los dirigentes Ponme cómo fue la fiesta Cómo fue la celebración Para que la gente Vea a Jaila Sentada a la mesa Una mesa Con varios cubiertos Con varias copas Una mesa Que el pueblo de Cuba Nunca puede preparar Mira, ahí está la fiesta Bailando Jaila alante Y mira quién tiene atrás Haciendo el trencito La primera dama Mi vida Mira Codo a codo Y Jaila alante Acércalo Acércalo Sí, Jaila alante Porque Jaila Dicen que Machi Dicen que Machi es patona Machi no baila mucho Y entonces Jaila le dijo Oye, yo marco el paso alante Y tú me sigues Mírala ahí Mira qué linda Mira la fiesta Cómo fue Mira la cena Cómo fue Mira la mesa Mira la cantidad de copas Mira todos los cubiertos Que tiene esa mesa Míralo Míralo Porque están conectados Enchufados con el gobierno Si no, no se sienta ahí Ningún ¿Quién es la que está En la punta de la mesa? Dalia Soto del Valle La invitaron a cocinar Con sus horquetillas Bueno, es que esa mujer Se tiene que estar muriendo De aburrimiento ¿Y quién es esa chica? La novia del hijo Esa es la novia Del hijo de Canel Del hijo de Jaila ¿De niño o de quién? Sí, está diciendo Del hijo de Canel La novia del hijo de Liz Del hijo de Liz De Canel Es lo mismo Está en la relación Ernesto Si vas a dar datos Y no lo puedes dar en tiempo No lo des, mi vida Por el amor de Dios Bien Miren ahí Mirenlo Mira cómo fue el evento Mira qué bien la pasaron Mira cómo se divierten Mira cómo comen Mira cómo gozan Mientras El verdadero pueblo cubano El que me importa a mí El que te tiene que importar O te debe importar a ti Si realmente llevas Tu bandera A donde quiera que vas Mientras ellos Se reparten las langostas En la mesa Mira el pueblo de Cuba En Holguín Lo que tiene que pasar A diario Míralo ahí Mira cómo están las chichas Matando Al pueblo de Cuba De hambre Todas las casitas vacías Y llevándoselo todo Aquí tenemos Los inspectores Matándonos de hambre Matándonos de hambre Al pueblo de Cuba Nos están matando de hambre Al pueblo de Cuba Mira Oye, nos están matando de hambre De hambre De hambre De hambre De hambre Este es el gobierno de Azcanel No ayude No ayude No ayude Oye, no ayude No ayude Déjalo No ayude No ayude No ayude No ayude No ayude Al pueblo Y los propios Los propios Que están siendo Encautadas Su mercancía Lo llevan Al camión Para que tú veas Hasta dónde lleva El carnerismo Y el miedo Del pueblo de Cuba Por eso Por eso Es que tenemos Que despertar Por eso Es que tenemos Que hacer conciencia Y para abrirle los ojos A toda esa gente Es que está este programa Para que la gente Pierda el miedo Para que la gente Pueda protestar Dando la cara Salir a la calle Para que la gente Se dé cuenta Que no está sola En el mundo Para toda esa gente Que no tiene Cacumen ninguno Y que dice Que este programa Hablan lo que quieran Pero la verdadera historia Es que este programa Está dirigido A este pueblo Que cuando se molesta Tira todo al piso Y le dice a la gente Que se lo lleve Porque es mejor Que se lo lleven gratis Los pobladores del lugar A que se lo robe la policía Siguemelo corriendo Por favor, Sapirain ¡Van! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Recojan! ¡Recojan! ¡Van! 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 ¡ Creo que es suficiente, si tú quieres viajar a Cuba y tú eres de los que quieres ayudar al despertar de Cuba, yo creo que como mismo eres capaz de ir a cada rato para ayudar a tu familia y con tus recursos mantener un poco la economía del hogar, yo creo que tú lo que debes hacer apoyando a toda la gente que va a marchar el 26 de enero, al menos es postear en tus redes si lo quieres, si lo deseas, si los crees justo, es un no a la constitución, es un ni uno más es un apoyo o ir a Washington a marchar con todos nosotros por los prohibidos o sumarte a cualquiera de las iniciativas que están llevando a cabo los jóvenes cubanos, porque gracias a Dios son los jóvenes los que están despertando, a cada instante son más los jóvenes que abren los ojos, ¿dónde está Canel y dónde están los dirigentes del gobierno mientras van pasando estos decomisos? Mientras el pueblo sufre lo que está sufriendo, ¿dónde está? ¿dónde está el puesto a dedo? ¿a qué se dedica el puesto a dedo? Bueno, pues el puesto a dedo se dedica a visitar a la familia, se dedica a, no sé, menos a trabajar para el pueblo, se dedica a cualquier cosa, y ahí está la prueba, captado en tercera y cuarenta y cuatro, en La Habana, fin de semana, los Mercedes ven con los escoltas de Díaz Canel y usted dirá, ¿dónde está Díaz Canel? Acércame entre los árboles, estaba saliendo de esta casa y cuando toman la foto, cuando pasa la persona, le dan un empujón a Díaz Canel, mírenlo ahí, le dan un empujón para que no vieran que estaba saliendo de ahí el presidente puesto a dedo. ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Quién es la familia presidencial? Los que están viviendo de bien son solamente él, su mujer y el hijo o sus hijos y su hijastro, ¿eh? ¿Son ellos los únicos que se están mojando de todo este poder que les haya caído del cielo? No, mi amor, no, 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 equivocado de tu parte si tú crees eso, equivocado, completamente equivocado. Tú sabes quienes se mojan, toda la familia, hay una sobrinita de Liz Cuesta, ahí está, esta chica que ven aquí, que está haciendo noticia en las redes sociales, número uno, por ser sobrina de Liz Cuesta y número dos, por poder viajar, por poder disfrutar, por poder soñar a lo grande, como habla ella aquí, dice, no sueñes con tener éxito, trabaja para conseguirlo, trabaja donde, en la revolución, que la gente tiene que pagar, vivir de un salario mínimo, de una miseria, trabaja para conseguir qué, trabaja para conseguirlo, todos los sueños se hacen realidad si tienes el valor para perseguirlo, será, si tienes el valor para perseguir a Díaz Canela tras del Mercedes Ben Negro, pidiéndole, por favor, por favor, por favor, dame trabajo, méteme en la botella, enchúfame con ustedes, porque eso es lo que ha hecho esta criatura. Mira esta niña viajando al mundo, se toma esta foto en el museo de cera, con la reina Isabel, y mírale el post, mírale el post, por favor, la realeza se atrae. Ellos realmente creen que son los reyes, pero es que son los reyes, pero es que todos permitimos que sean los reyes, todos permitimos que la sucesión sea así, todo, como le da la gana. Mira la vida de esta mujer en botes, mírala en el concierto de Alexander Delgado, gente de Toni Laura Pausini en La Habana, ahí está el post, cerquita de la tarima, ella no tenía el fango al pecho como el resto del mundo, no, 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 ella estaba, gracias a Dios, mírala, mírala ahí, mira la sobrina, mira la sobrina, mira, 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 mira el yate, este será el yate del hijo Fidel, que ya se sabe que el yate, sí, Titanic, Titanic está Cuba, que está hundiendo ya, ya estás tocando la orquesta, será el yate de, el gemelo al yate de Bill Gates, porque dicen que la familia Castro ha salido de esa noticia, tiene el yate con el que hemos visto a Antonio Castro por las islas griegas y unos años y todo, es un yate que está valorado en millones, y es, ahora dicen que es exactamente igual al yate de Bill Gates, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, pero no chicos, no queremos ricos en Cuba, la riqueza se reparte equitativamente, pero no aclara más nada, lo dejan como pollito tropical, punto suspensivo, 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 y ahí equitativamente entre toda la familia, no me saquen la lengua, Tonito, no me saquen la lengua, papá, que mira, I watch you, ¿cómo? Estoy con el English, ay Dios mío, te falta, tienes que aprender, oye, I watch you, no, tienes que aprender, que estoy, tengo que aprender, ¿qué literatura? Tengo que aprender literatura, tengo que aprender todo, tengo que aprenderlo todo, saludo a la gente que está conectada, una vez poniéndome fotos, y te quiero recomendar.